Salmeza Oh Ella anda sola tan bonita y nadie la controla Es una sirena cuando me rompe la ola Ella me co九 de cuando se queda sola Yo voy por la calle y me dice hola Ella anda sola tan bonita y nadie la controla Es una sirena cuando me rompe la ola Ella me contiende cuando se queda sola Yo voy por la calle y me dice hola La luna le da el calor a tus lámrils pues te soden venenados Tienes una catana afila para ser mi reina La pobre me dé la mentira y a mí se le peina Sabes de un poco de tope, no más me ponen Ella anda sola, tan bonita y nadie la controla Es una sirena cuando me rompe la bola Ella me contiene cuando se queda sola Yo me por la calle y me dice hola Ella anda sola, tan bonita y nadie la controla Es una sirena cuando me rompe la bola Ella me contiene cuando se queda sola Yo me por la calle y me dice hola Ella anda sola, tan bonita y nadie la controla Ésta sola, tan bonita y nadie la controla Es una sirena cuando me rompe la bola Ella me contiene cuando se queda sola Yo me por la calle y me dice hola Ella anda sola, tan molita y nadie la controla, es una sirena cuando me rompe la ola, ella me comprende cuando se queda sola, la veo por la calle y me dice hola. Cuando yo la veo bailar, cree que no se puede aguantar, en la forma en que ella me mira, yo la tengo de la moda, de la moda. Ella anda sola, tan molita y nadie la controla, es una sirena cuando me rompe la ola, ella me comprende cuando se queda sola, la veo por la calle y me dice hola. Ella anda sola, tan molita y nadie la controla, es una sirena cuando me rompe la ola, ella me comprende cuando se queda sola, la veo por la calle y me dice hola. Eres la milla de todas las mujeres Si estás conmigo el tiempo se detiene Y yo una noche más Visita del momento y dejate llevar Recuerda que si los ojos no ven El corazón no siente